Es tiempo de disfrutar una pasada de accesorios de moda. La colección Otoño-Invierno de Adelina Bayer se lleva todos los aplausos por la fuerza que imponen sus colores y la nobleza de los materiales que se visualizan en estas imágenes exclusivas para simplemente corrientes. ¿Qué le parece esta capa de lana de color rojo brillante con cuello de bufanda que ostenta detalles de piel? Los accesorios de abrigo se completan con el sombrero de paño clásico y guantes de cabritilla al tono. Vemos en detalle la cartera de eco cuero matelaseada. Y a la hora de describir los accesorios, nos detenemos en la superposición de gargantillas con piedras y cadenas doradas. Multiplicidad de pulseras, anillos que ostentan acrílicos y strass, además de cintos con borlas, se agregan a esta pasada de la diseñadora gráfica Belén Fernández Coutinho, a quien agradecemos. ¿Qué le parece este tapado tejido? Una creación con diseño de autor de la señora Nelly Dagauna en exclusiva para AV accesorios. Tejido al crochet con ruedo irregular en picos con flecos. Una combinación de colores ideal para realzar prendas básicas. El sombrero, tipo amazona, es de paño de lana. En detalle los accesorios. Cadenas de caray y piedras de guanda con hileras de strass para las gargantillas. Variedad de pulseras en fantasías y anillos y cartera tipo baúl con herrajes dorados. Como siempre le decimos, si le gustó esta presentación, Adelina le espera con su cordial atención en su showroom de Salta 750. All the things I feel